Buenas, esto es una máquina nueva de Ebur y la vamos a probar, ¿de acuerdo? Paño preparado ya para lijar y pintar, grano lijado 600, significa que está en marcha, ¿vale? Para ponerla en marcha dejamos apretado y ya está. Si está parada no funciona, las revoluciones son digitales, apretamos aquí, cada vez más, dejamos apretado y baja. Empezamos a lijar, no hace prácticamente ruido, es bastante silenciosa y muy rápida. Acerca la cámara si quieres para que vea cómo termina lo que es el... Estamos lijando con lija 600, una lija muy fina y aún así, ponme bien. Las revoluciones las tengo bajas para no... pero si las subimos un poco más... que lo voy a hacer. Va muy rápida. Y pesa muy poco, muy ligerita. Sin problemas a la hora de lijar con la mano. Vuelvo y repito, estamos lijando con una 600 y come bastante bien. En zonas que no tiene... no tiene fondo, va muy rápido. No tienes que comer tanto. Bueno, en definitiva, la máquina es muy ligera, silenciosa y bastante rápida, ¿eh? Me adelanta mucho el trabajo. Pues bueno, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias.